Por parte del Partido Encuentro Solidario, subió a tribuna a fijar postura la diputada Rocío Beamonte. Seguiremos sumando esfuerzos para lograr que todas las iniciativas que se sumen a proteger a las mujeres, los niños, los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad sean aprobadas. Y además dice algo muy inteligente y muy cierto. La pobreza no se combate, no se trata de una guerra. Debe ser atendida con urgencia, no con dádivas, sino con estrategia. Por nuestra parte, seguiremos sumando esfuerzos para lograr que todas las iniciativas que sumen a proteger y fortalecer a las mujeres en cualquier situación, a los niños, niñas y adolescentes, a la atención integral de los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que hoy más que nunca buscan una estabilidad emocional, a las redes familiares donde coincidimos en que estas son el núcleo central de la creación de oportunidades de desarrollo y con ellos la atención a la pobreza. Esta que no se combate, pues no se trata de una guerra, sino de una situación social que necesita ser atendida con urgencia, no con dádivas, sino con estrategia. Por supuesto y prioritario a los temas de atención integral de todas y todos los michoacanos en materia de salud. Y no menos importante, a todo aquello que conlleve a la sustentabilidad de los recursos naturales por todo lo que le debemos a la naturaleza y que solo hemos logrado lastimarla y destruirla.